Calidad o de representación están ante unas de las mejores. Continuamos con otra gimnasta muy querida, en este caso europea, y tenemos a Milena Valdasari, Italia. Milena Valdasari 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 Pues al principio del ejercicio ha tenido ahí un enganche de la varilla, se ha enganchado el principio de la cinta con el enganche y bueno, luego lo ha sabido resolver, ha seguido un ejercicio fuerte, agradece al público ese apoyo, ahí tenemos la caída, también dos fallos y bueno, este ejercicio, esta gimnasta se le ve que a la hora de interpretar la música, los brazos, las manos...